La denuncia formal contra la señora Wilma Mendoza, que sería la madre de este niño de apenas 7 años, que había sido víctima de violencia física. En horas de la tarde se llevará a cabo la audiencia cautelar de la madre, quien le echó agua caliente a su hijo de 7 años. El Ministerio de Justicia, a través del Vice Ministerio de Igualdad de Oportunidades, presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público por el delito de infanticidio en grado de tentativa. Esta madre había agredido con anterioridad a su niño, en muchas instancias, en muchas circunstancias, y realmente preocupado del Ministro de Justicia, el doctor Arce, porque nada justifica la violencia, nada justifica los golpes hacia nuestros niños. Desde el Estado, desde el presidente Evo, estamos actuando con prioridad absoluta, con interés superior realmente para luchar contra todo tipo de violencia hacia nuestros niños. Por su parte, el Ministerio de Salud también se hizo presente en el Hospital Holandés para la respectiva ayuda. La Ministra de Salud ha instruido que actuemos de forma inmediata, es así que se viene coordinando para que el niño reciba una atención adecuada acá en el Hospital Holandés, y de ser necesario, el niño, de acuerdo a la evaluación que tenga por parte de los médicos especialistas, bueno, si necesita ir a otro centro, el Ministerio también va a coadyuvar para aquello, el Ministerio va a cubrir con todos los gastos que se erogan por la atención del niño. Según los médicos, quienes van atendiendo al menor, el mismo se encuentra recuperándose favorablemente. El niño está bien, está estable, bueno, se está sometiendo a las cirugías de limpieza que se lo está haciendo, justamente mañana otra vez va a entrar para hacer la limpieza quirúrgica de sus lesiones. Sí, ayer vino la abuela que lo había tenido al niño desde los primeros años de vida, entonces está reclamando la visita, está reclamando la tutoría y la tenencia del niño. Ayer se presentó con toda la voluntad de prestar la atención, comprar medicamentos para el niño y lo hizo. Gracias. 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 Gracias.